Él no chicha como yo Me llamas y chichamos si te vas con él Tú dices que lo amas pero eres infiel Si él te lo hace no te puedes venir Yo te doy bien duro mujer te hago sentir Él no chicha como yo Te llamo, fumamos, pegamos, me vengo adentro Conmigo se envuelve, se olvide de ese sentimiento Pelea, me ronca pero no se va Porque como yo ninguno le da Y él no te chinga como yo Fumamos y cada vez que lamento me vengo adentro Conmigo se envuelve y no mezcla los sentimientos Fumamos y cada vez que lamento me vengo adentro Me pelea pero nunca se va Bebé que te espera Si tu novio se vira y la puyo pa' allá afuera Yo sé que no me soporta Pero pa' chingarle en llamarme Tú eres la primera Lambert te entera Yo traje Cristina Falta mi aguilera Darte en la bañera que quiero comerte como polilla en la madera Te explico como es que lo hiciera Tú eres una guerrera Te gusta chingarme porque soy el único Que te gana en la carrera De la bellaquera Le gusta ver cuando me vengo Me agarra por el bicho y en la cara se lo restiega Yo sé que me usa solo pa' chingar Pero Mickey nunca se le niega Baby Tu gato me echa a la izquierda Tú me haces un jiki en la derecha Él siempre está hablando mierda ¿Qué? Dile a ese pendejo que soy corto y mecha Bum, bum, bum En vez de pesuña Se lo meto y siempre me aruña En las margaritas se hace la uña Como mi gruñona A mí nadie me gruña Ey Yo chicho más que ese fulano Le meto los dedos Me cabe la mano Yo sé que en mesera Privado la llamo Me dice la jodien Siempre que chingamos Echamos dos polvos A veces hasta cinco La cojo por el pelo La hincco, la hincco Yo en las 23 El escuado 5 Soy el hombre goma Y chinga bien trinco Y él no te chinga como yo Te llamo, fumamo, pegamo Me vengo adentro Conmigo se envuelve Se olvida de ese sentimiento Pelea, me ronca Pero no se va Porque como yo Ninguno le da Y él no te chinga como yo Fumamo y cada vez que le meto Me vengo adentro Conmigo se envuelve Y no mezcla los sentimientos Fumamo y cada vez Es que el lamento me vengo adentro Me pelea pero nunca se va Conmigo se viene de domingo a luna Y dubla turno todos los weekendes Baja pa' casa pa' que le firme los cheques A esa demonia le gusta hacer que yo pegue Pa' que le quite el pantico en la boca Como ningún otro Yo se lo ha quitado Si no me quiten mi huella en su neck Y la mamá Este notito bien afeitado La baba del trigo es la que usa para lubricarle el culo Tiene marido pero se siente más caliente que apela Por eso le doy sin escudo Se trinca y siento que me está amarrando el bicho con un nudo Se me trepa encima, me hace venir y me grita salud Cuando adentro de ella yo estornudo Se pone bellaca cuando la narga le dan La pongo en posición de perro y le doy bicho Porque es a ti le gusta la carne y no come pro plan Él no te chinga como yo te chingo, no Se paso la lengua hacia la derecha Siento circulitos encima del clito como un reloj La baby tiene una pitotin Le doy cuando le voy a hacer cloaking Quiero black y no quiero ir naughty Bebe naughty con lo perro que hoy es oti Quiere que lo ponga in sight Que mi miembro la lleve al Skype Como Rihanna no la hito y que la estudie Laguna es más rai No me, yo a mi me preocupo No me escribo y sabe que yo soy un puto Nunca, nunca le discuto Si discuto chingando se olvida en minutos Como yo no le dan Trae lubricante pa' la intensidad Y como mata la curiosidad Es mi mentira, yo soy su verdad Me llamas y chichamos y te vas con él Tú dices que lo amas pero eres infiel Si él te lo hace no te puedes venir Yo te doy bien duro mujer te hago sentir Él no chicha como yo Te llamo, fumamo, pegamo, me vengo adentro Conmigo se envuelve, se olvida de ese sentimiento Pelea, me ronca pero no se va Porque como yo ninguno le da Y él no te chinga como yo Fumamo y cada vez que le meto me vengo adentro Conmigo se envuelve y no mezclan los sentimientos Fumamo y cada vez que le meto me vengo adentro Me pelea pero nunca se va Me pelea, pero nunca se va Me diseño en el All Star, baby Era de esta gente Las babies son de ellos pero las metemos nosotros No, 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 no Tú estás echando aанию Tierra La vida Por eso No te esto No te este Bás Лю N TV Espinal No te